Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para mi Ghost Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Aquí desde Tampa, Florida. Central Florida. La familia. Mucho cuidado cuando te hablen de la familia. De la familia. Ojito, ojito. En cualquier compañía de ventas, cualquier cooperación de ventas, cualquier compañía que tenga una fuerza de ventas, ¿ok? Y tú escuches el término, el concepto. Familia. Somos una familia. Tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Eso no existe. En las ventas, eso no existe, ¿ok? Ciertamente, con el paso del tiempo, uno empieza a hacer amistades y cada vez las relaciones se hacen mucho más estrechas, ¿no? Y de Carlos pasas a ser Carlitos y cosas por el estilo. Todo eso está bien. Todo eso pasa por las emociones de los seres humanos. Somos gente afectuosa, somos gente emotiva. Tenemos sentimientos, somos sensibles. Y todo eso está bien. Me parece muy bien porque así somos los seres humanos. Yo lo hago. Particularmente, yo lo hago. Cuando le tengo afecto, le tengo cariño a una persona, lo llamo por el diminutivo, o si es femenino, por el diminutivo femenino. Pero esas son relaciones humanas, simplemente. El tema comienza, ¿ok? Cuando en la compañía te empiezan a decir que somos una familia. Mucho cuidado, no les hagas caso. Ni se te ocurra pensar que porque trabajas en una compañía, me refiero sobre todo a una compañía que tiene una fuerza de ventas sólida, ¿ok? Nunca se te pase por la cabeza que eres parte de una familia. Tú eres parte de la familia de los resultados, ¿ok? En ventas todo pasa por resultados, lamentablemente. En ventas no existe el tema del salario. Yo tengo un salario y entonces estoy asegurado o asegurada, y no tengo ningún problema y cualquier cosa que pase, ya estoy cubierto. No, no estás cubierto un carajo. En ventas uno vive de comisiones, ¿ok? El que escoge la carrera de ventas, escoge una carrera de comisiones. El día que yo le escuche a un vendedor que quiere entrar a la compañía y me pregunte, Miguel, ¿a cuánto asciende el básico, el base, el salario fijo, el piso, la plataforma? No sé cómo se dice en Sudamérica. Yo le digo, loco, esto no es para ti. Esto no es para ti. Entonces el concepto de familia queda totalmente desubicado. No guardo una ubicación en una fuerza de ventas. No existe eso. El día que no empieces a rendir, te va a llamar tu gerente de ventas, te va a decir, Pérez, ven un momentito, ven un ratito a hablar conmigo. Pero, dígame una cosa usted, ¿usted sabía que tenía que llegar a la cuota de agosto, de septiembre y de octubre un mínimo de tanto? Sí, 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 lo sabía. Pero yo pensé que éramos una familia. No somos una familia, Pérez. Somos una fuerza de ventas y acá estamos para hacer dinero. Lo siento mucho. Te estrechan la mano y te despiden, ¿ok? No eras parte de una familia. Quítense esa idea de la cabeza. Es una estupidez. Una perugruyada. ¿Ok? Decir somos una familia. No existe eso, macho. Ya, ya, ya. A quitarse eso de la cabeza. Esa estupidez de la cabeza. Es tan estúpido como el tema de la cultura empresarial. La cultura de la compañía tampoco existe. Todo depende del management que esté manejando la compañía. Ya lo expliqué en otro video, por favor. Pero la gente vive de estas estupideces y va y cursa un MBA para que le mientan. ¡Loco! Qué bueno que uno puede grabar estos videos, carajo. Y decirle a la gente las cosas como son. No existe el tema de la familia, ¿ok? La familia es tu familia. La que tienes en tu casa. Esa es tu familia. Esa es la familia que te va a defender siempre y te va a proteger siempre. Salvo raras excepciones, por supuesto. Pero esa es tu familia. ¿Ok? Esa es tu familia. Y si de repente tienes una iglesia y cosas por el estilo. A veces las iglesias también pasan a ser una suerte de familia. No siempre. Pero tu familia es la que tienes en la casa. ¿Ok? Una compañía nunca es tu familia. Es la que te da de comer. Y cuando se trata de ventas, hasta que rindas. Y un buen día, todo se termina. ¿Ok? Mucho cuidado. Así que ya saben ustedes cómo reaccionar cuando les hablen de la familia en la fuerza de ventas. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Proceso de ventas de Tampa, Central, Florida. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, reveso.